¿Qué tal, Chiche? Buenos días, una alegría poder charlar con vos nuevamente. Igualmente, Fernando. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Nada más que es una charla... Mirá, hoy es un... Hoy es un congreso del Partido Justicialista, acá estamos reunidos desde el peronismo, pero la verdad que la postura nuestra y la mía en particular, Chiche, es que tiene que haber una profunda renovación de nuestro partido, no podemos ir con las mismas caras diciendo las mismas cosas que siempre, tenemos que realmente darle oxígeno a este partido, con propuestas, con equipos técnicos, frente a las cosas graves que están pasando en nuestro país. Por eso, yo simplemente acá, Chiche, vengo como un militante más, yo soy congresal nacional, pero creo que realmente hay que renovarlo al partido, vos has vivido muchas etapas del peronismo, y después que se pierde, realmente quienes han estado al frente del partido tienen que tener la dignidad de dar un paso al costado, de dejar a que se reformulen las cosas, no podemos seguir como estamos ahora, el presidente del partido es el expresidente de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner nos han llevado a una derrota del peronismo, y esto hay que reformularlo, realmente el peronismo necesita recuperar la militancia, necesitamos recuperar las provincias, hoy hemos quedado gobernando muy pocas provincias del interior, algunos municipios, y tenemos que ser una alternativa competitiva frente a un gobierno que, bueno, tenemos muchos problemas acá, de un momento de tarifas, de gas, de la luz, del transporte. Fernando, ¿incluís a Cristina en esa jubilación anticipada? A ver, acá yo no sé quién para decir quién se va y quién se queda, lo que digo es que en el público tienen que estar contenidos todos y todas. A ver, Chiche, acá hay más gente afuera que adentro, vos tenés provincias completas afuera, por ejemplo, el caso de Córdoba, Córdoba es una provincia exitosa, con muy buena gestión, y no están en el Congreso Nacional, el caso de Misiones, una provincia muy importante, provincias históricamente peronistas, por eso yo no soy quién para decir quién afuera ni quién adentro, lo que sí quiero es que el peronismo se tiene que abrir, hay que ser una alternativa competitiva, hay que estar al lado de la gente, están pasando cosas graves en el país, y esas cosas graves las tiene que representar el principal partido opositor que somos nosotros. Fernando, si vos tuvieras que elegir hoy un candidato a presidente del peronismo, ¿a quién nombrarías? No, hoy no tenemos, no tenemos... No, yo sé que no tienes, dame un nombre, por eso te pido un nombre. Bueno, no, no, a ver, bueno, esa es la discusión que tenemos, Chiche, porque no tenemos nombre, eso es lo que estamos discutiendo, y lo que yo estoy diciendo, que los nombres que tenemos, los nombres que me quieren poner, son los mismos nombres de siempre, y yo no voy a permitir los mismos nombres de siempre, porque yo trabajo, me esfuerzo, estoy todos los días en el distrito, con cientos de problemas, con una agenda de temas que vos conocés tan bien como nosotros o mejor que nosotros, y yo la verdad que quiero gente nueva acá, quiero otro aire, quiero que aparezcan nuevas propuestas, quiero que estemos al lado de la gente, y eso hay que darlo con una renovación, Chiche. Totalmente. Fernando, te mando un abrazo, suerte en tu gestión, ¿eh? Gracias, Chiche, un abrazo, que estés bien. Hasta luego, un abrazo. Claro, gracias. Bueno, ahí está el Congreso del Partido Socialista. No le pudiste arrancar un nombre. ¿Cómo? No le pudiste arrancar un nombre. No, no, no hay nada. Lo que va a salir hoy seguramente es una conducción colegiada de alguna manera, es decir, un grupo, se habla de algunos gobernadores como Infran, de otros ex como Mansur, pero se habla de algo colegiado que dé lugar a liderazgos, pero no va a salir un presidente. Un nombre quiero. No te lo van a dar.